¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ay! ¿Por qué estás tan cachado? ¡Ay! ¿Por qué están cachados? ¡Ay! La mamá de mucho soy yo. ¡Ay! Sí, Lenin, porque yo estoy la que lo parí, no tuve nueve meses en la barriga. ¡Salo! ¿Por qué? ¡Salo! ¿Es que vos también estás llorando? ¿Llorando? No, yo no estoy llorando. Es que se me metió un Luis Díaz en el ojo. ¡Ay, cierto! ¡Salo! El gente de Telemedellín es muy tesa, muy espectacular, porque se ponen a mostrar eso. Es que Luis Díaz en el origen para contar la historia de ese muchacho. Muy tesos, muy tesos los de Telemedellín Sports, que nos dan información veraz, verídica, oportuna sobre ese muchacho, no como otros medios que son puras especulaciones, puras especulaciones. No, muy tesos, historias inspiradoras. ¡Ay, Saulo! Muy tesos ellos y muy tesos ese muchacho. ¡Ay, sí! Es que qué historia de vida tan bonita, Saulo. ¡Pago pañuelito! ¡Ay, Saulo! Gracias. ¡Ay, Saulo! ¡Ay, no! ¡Qué bello esa hermosura! ¡Sí! No, no, no.